A ver, lo que me contaba fuera del micrófono, quiero que se lo cuente a la gente. Juega al pádel, me gusta el pádel, pero también juega al hockey. Pero mi deporte pasión es el hockey. Yo juego al pádel, perdón, porque es una distracción para mí. Es un deporte muy lindo, muy complejo y de mucha amistad. ¿Comenzaste a jugarlo en Aldao, esta actividad? En Aldao, hace dos años que vivo en Aldao y lo comencé a jugar allá, porque la verdad que en Aldao hay mucha gente padelera. Un saludo para Uli Bonafede también, que es él que nos incentivó. Que nos abandonó en el fútbol y se dedicó a otra actividad. Sí, correcto. Nos abandonó en el fútbol. Pero bueno, él es el que nos incentivó y bueno, estamos acá dando batalla y disfrutando este deporte. ¿No juegan mucho en Aldao? ¿Hay torneos habitualmente? Hay torneos, sí, hay dos canchas. Una que es la de Uli Bonafede. La conozco, la fuimos a visitar. Y la otra es la cancha del club, la cancha del deportivo Aldao. Pero sí, sí, están las dos en funcionamiento y sí, la verdad que me encanta el deporte, pero amo el hockey. ¿Has jugado muchos torneos durante el año de padel? Sí, he jugado, pero no para esta zona. Yo jugo más para la zona de Córdoba, APC. Es la asociación Padel Córdoba. Entonces vine para este lado porque nos invitaron a este complejo que es espectacular. ¿Te sorprende? Es una barbaridad, la verdad que muy buena y yo creo que es uno de los mejores que hay acá en la zona. ¿Qué tiene la zona de Córdoba? ¿Por qué me decís voy para la zona de Córdoba? ¿Qué tiene si hay que compararlo con algo? La zona de Córdoba lo que tiene, bueno, una que tiene es una asociación y otra que tiene son varios, ¿cómo te puedo decir? ¿Circuitos? Varios circuitos y está incluido Brinkman, Mortero, o sea, tenés toda la zona. Todo con ranking juegan habitualmente. Con ranking, claro. Acá también está bueno que esto que incentiva Kiki está muy bueno porque también puede empezar a hacer como allá que hacen ranking y está la verdad que muy bueno. ¿No te parece que deberíamos aquí en Sunchales mejorar lo largo que ya tuvimos? Un ranking que cada lugar y cada complejo tenga su fecha. Y que sea una asociación, eso estaría muy bueno. Una asociación de Padel como hubo hace unos años atrás, APS, estaría bueno que vuelva y que funcione. Pero bueno, es como todas asociaciones o subcomisiones que la verdad que si no tiramos todo para el mismo lado, lamentablemente es así. Pero no, es un deporte muy lindo. Yo invito a toda la gente, grande, pequeño. Yo tengo mi hijo de 9 años que el profe es Uli, le enseña hace los 6 años, pero él chocho. Y él hace fútbol aparte, ¿no? Es como un deporte de distracción. Te despido. Te agradezco, pero antes te digo, me mentiste. ¿Por qué? Porque me dijiste, che, ¿qué me vas a preguntar? Soy igual que tanta. Después si no te saco el micrófono me dejás de hablar. Lo que pasa es que nos dan el micrófono y empezamos a alargar, alargar, alargar. No terminamos de decir más nada. Pero no, no. Yo te agradezco, Juana, que hayan venido. Muestren el lugar y el complejo. Los baños son espectaculares. La verdad que está muy bueno. Y bueno, Kiki, sos un genio de hacer estas cosas. No lo agradezco tanto. Pero sí, sí, la verdad. Pero no, no, no. Está muy bueno. Y yo invito a toda la gente que venga, grande, pequeño, lo que sea. Que vengan a disfrutar del deporte. ¡Gracias!